Fue Víctor Núñez Jaime, que creo que sigue en España. Yo le pedí 250 palabras y me entregó, bueno, 350, así suenan 350. Miguel Ángel Cárcamo. Supe de Miguel Ángel Cárcamo cuando ya estaba muerto. Y comprendí gran parte de su historia porque yo, como prácticamente todos los mexicanos, tengo familiares y amigos migrantes. Un día de julio del 2010, Miguel Ángel se cansó de sobrevivir junto a su familia en dos cuartos hechos de tablas de madera vieja y láminas de zinc, con piedras encima para evitar que algún fuerte viento se las llevara. Tampoco soportaba mandar a sus hijos más pequeños a dormir todos los días a las 6 de la tarde y así evitar que pidieran de cenar, porque no tenían nada que darles. Mucho menos ver a los dos mayores y a su esposa soportar en silencio los aguijones del estómago. Miguel Ángel había nacido hacía 40 años en El Guante, una comunidad de cedros, municipio del departamento Francisco Morazán, en el centro de Honduras, y estaba acostumbrado a ver que sólo aquellos que se iban al norte podían disminuir su miseria. Así que decidió hacer a un lado sus trabajos temporales sacando arena de un río o limpiando cultivos de frijoles y recurrió a sus amigos y familiares para juntar unas 3.000 lempiras, poco más de 150 dólares, 1.500 pesos, necesarias para encaminarse a Estados Unidos. No contrató a un coyote, pero tampoco se fue solo. Salió la primera semana de agosto acompañado por sus cuñados Luis y Rogelio. Los tres lograron atravesar Guatemala sin problemas, pero al llegar a México, agentes del Instituto Nacional de Migración los detuvieron enseguida. Los deportaron. Y también enseguida Miguel Ángel y Rogelio volvieron a irse. Luis, desanimado, optó por abandonar la tarea. Dos semanas después del nuevo intento, Miguel Ángel habló por teléfono con su esposa y su hermana. Estamos bien, no se preocupen, seguimos en el camino. Siguieron, pero al llegar a Tamaulipas, justo en la antesala para ingresar a Estados Unidos, Miguel Ángel se topó con la muerte. El lunes 23 de agosto lo asesinaron los Zetas, junto a otros 71 migrantes latinoamericanos, 15 de ellos también hondureños. De Rogelio, su cuñado, no se sabe nada. Días más tarde, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana llevó el cuerpo de Miguel Ángel a Honduras en un ataúd gris. En la tapa tenía adherida una calcomanía con su nombre, el número 72, y una frase bíblica. Dios es más grande que nuestros problemas. Dejó cuatro hijos, Petrona, de 16 años, Ángel Rogelio, de 13, Jessica, de 5, y Luis Miguel, de 3. El jueves 2 de septiembre del 2010, su esposa, Marleny Suárez, de 34 años, con quien se casó hace dos décadas, encabezó el velorio en su casa y el entierro en el cementerio de la comunidad del Guante. La tumba de Miguel Ángel Cárcamo está ahora junto a la de su madre, muerta hace poco más de 20 años. Y yo estoy lleno de indignación y vergüenza porque en mi país le quitaron la vida y se la estrapearon a su familia. El texto largo, en realidad no tan largo, ay, uy, 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 a ver, espérenme un segundito, es el texto de la mamá.